Geostorm, una de esas películas en las que el clima juega una auténtica mara pasada. Eso es lo de Zaragoza. Sí que hay cambio climático. Vamos a ver, vosotros que habéis visto muchas catástrofes en el cine y en el cineclub, ¿tú crees que es justo que antes de Navidad se aparezca en Zaragoza Greta Zombie? O sea, ahí solo se ha aparecido siempre con respeto a la Virgen del Pilar. Pero esta niña zumbada debería coger la protección de menores. Están los de Zaragoza desprevenidos, preparando la Navidad. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha aparecido en Zaragoza camino de Alemania. ¿Qué ha hecho Zaragoza para merecer ese castigo? Pues no lo sé, yo en escoba. En patinete. Lo lógico es que vaya en escoba, porque además la escoba no contamina. No, no. Creo. Nunca. Yo no lo he visto. Ninguna echaba humo. La de Harry Potter no echaba humo, ¿no? Nada, la Nimbus 2000 no echaba humo. Creo que era etiqueta eco, me parece. Etiqueta verde. Eco friendly. Bueno, pues efectivamente... Era eco insostenible. Aprovechando esa cumbre del clima que acaba mañana, por suerte, ya en Madrid. Sí, por desgracia, para los 340 de Burkina Faso. Que se tienen que volver a sus casas. Que se tienen que volver. Bueno, y para desgracia, todos los puticlubs, grandes restaurantes y hoteles de cinco estrellas, que están llenos de golfos de la ONU. Pero que lo han cubierto y están felices, porque claro, en Santiago del Chile no hubieran tenido nada de esto. Bueno, pues qué películas hablan de esos cambios climáticos que realmente acaban con la especie humana. Empezaríamos, por ejemplo, por la aventura de Poseidón, que se considera la primera película del género de catástrofes. En este caso es un trasatlántico arrollado por una ola gigante y todas las aventuras que suceden dentro con el barco invertido. El barco está dando la vuelta, efectivamente. Pero de las que han mencionado nuestros tuiteros tenemos, por ejemplo, Waterworld, que es verdad que se produce ese deshielo de los casquetes polares. Y entonces Kevin Costner, Kevin Costner no de Jesús iba a decir, como ya lo tengo interiorizado, Kevin Costner se pasa el día combatiendo por agua que se pueda beber. Twister es otra de esas películas en las que en este caso son los tornados, los que, aunque son fenómenos relativamente habituales, es cierto que en este caso se les va, se les va. Un pueblo llamado Dante's Peak, un volcán, tenemos ahí haciendo erupción y dejando a todos los habitantes absolutamente sepultados. Bueno, y los últimos días de Pompeya. También, efectivamente, mucho más clásica. En el día de mañana, acordaos de cómo suena esa ola, que además tiene momentos épicos de parejas que se miran diciéndose su último adiós cuando la ola les va a hacer polvo. 2012 es otra de esas películas centradas en el género de la catástrofe y, fíjate, en Colonia 5, que es una película minoritaria, lógicamente, porque tampoco es que sea demasiado entretenida, explican lo que les ha pasado, porque están todos con los carámbanos. El mundo se heló hace mucho tiempo. Tanto tiempo que ni recuerdo el calor del sol. Hoy esas historias cuando era niño, sobre cómo el planeta se calentó mientras quemábamos nuestro combustible, sobre cómo construimos torres para cambiar el clima. Cuando la comida empezó a escasear, los afortunados encontraron lugares como este, donde la vida podía existir. ¿Se acordáis que el famoso calentamiento del clima climático antes era el amiento? Claro, sí, sí. Es que depende la moda, cada 10 años cambia. En los 60, el Club de Roma dijo que la tierra, con mil millones de habitantes, moriría de hambre. Cuando éramos ya 4.000, ahora somos casi 8.000, millones, dijeron que no había comida, no habría comida al llegar a los 5.000. Hay más comida que nunca, más obesos en todas partes. Que no habría medios naturales, hay más medios naturales que tal. Que no habría petróleo, más petróleo que nunca. Que no habría carbón, hay carbón a aburrir. Todo lo que han dicho, todo lo que se ha predicho, todo ha sido falso. Sí, durante una época fue la hecatombe nuclear, lo que causaba el ideal de Mad Max. Anda que no salieron películas con esto de imaginando la hecatombe nuclear. Claramente se respiraba bien después de la hecatombe nuclear. Mira, me lo apunto por otro día, el botón rojo, ¿vale? El botón rojo. De películas que hablen de eso. Bueno, vosotros me imagino que también tenéis alguna selección hecha, Dani y Juama. Muchas de las que habéis mencionado son pelis de la recuperación del cine de catástrofes que hubo en los 90. Una vez que eclosionó la tecnología digital, dijeron, bueno, esto hay que invertir en algo. Ahora podemos hacerlo. En algo, exactamente, ya no hace falta maquetas. El Coloso en Llamas. El Coloso en Llamas, que fue la primera junto con el Poseidón. Y luego las películas de aeropuerto, de los aviones estrellándose. Sí, sí, sí. Y con Sensurram, que coincidió con el Sensurram. Porque el hombre es idiota, pero no por el clima. No, por el clima, no, no. Es tonto y empeora con el tiempo, o sea, sin duda. Sí, en Soy Leyenda no me acuerdo qué causaba... Sí, era como una especie de virus, sí. Era un virus, era un virus, vale. No era una hecatombe climática. Pero bueno, hay muchas. Hace poco Matt Damon hizo una que no tuvo ninguna repercusión. La dirigió Alexander Payne, que es un director de prestigio, que era una vida a lo grande. Los recursos escasean y existe la tecnología necesaria para encoger a las personas. De modo que lo que consumen es mucho menor, exactamente. Entonces era una cosa interesante. Era una película que tenía buenas ideas y nadie la vio. Sí, es verdad. Nadie la vio porque tampoco estaba bien lograda. Pero bueno, a diferencia de... Exacto, estaba pensando. Claro, en cambio de esa viaje alucinante que se llamó en español, claro, es que era Rachel Wells. Sí. Y claro. Que la meten, la inyectan ahí en el coche humano. Sí, sí, pero como va en bikini. Luego yo vi el... Hay que hacer bikini dejando por el plazo. Exactamente. Por la comodidad, por la comodidad. El remake inconfeso que hicieron en nuestra década fue el chip prodigioso. Sí, sí, sí. Me metían a Dennis Quaid, que era un militar y se producían... No, mejor no. No, hombre, no, 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 lo mismo. Mejor la otra, la otra estilo. Toda la peli esperando que pase el plazo y cuando se haga grande, aquella... Que reviente, ¡pah! Porque no los meteremos de la película de Zombieland. Sí, sí. Luego Waterworld, yo la recuerdo muy graciosa. Esa película... Siempre la defiendes, Juanma. Esa película, ¿eh? Es que tuvo una mala fama que tampoco era merecida. Y se metieron con ella simplemente porque el presupuesto se desmandó. Vamos a ver, se desmandó. Pero ¿y a ti qué te importa como espectador? También se desmandó Cleopatra y está muy bien. Es más, yo creo que luego han recuperado todo lo que se perdió entonces. Porque sigue estando en todas las plataformas que está Cleopatra y se sigue leyendo. Yo creo que Waterworld, como dice Juanma, es una película que en su momento se le dio estopa, pero precisamente por todo lo que realicaba la película, pero ahora es cuando el tiempo después, cuando está empezando a revalorizarse un poco la película. Y la gente empieza a decir ahora, oye, pues no estaba tan mal. El tiempo todo lo allana y todo se olvida. Luego hay películas también que, bueno, Dani tendrá las suyas también. Iba a mencionar Rompenieves. Sí, yo iba a mencionar Snowpiercer, sí, pero se la he visto. Porque esa película, como el coreano es a mí me gusta, el Bong Joon-ho, que está tan de moda por parásitos, pues esa película está muy bien porque además pone un mundo distópico muy curioso en el que la humanidad está encerrada en un tren. El planeta está de lado, entonces los únicos supervivientes viven en un tren. Y cada vagón, digamos, que te marca un poco un grupo social. Tiene su gracia, la verdad. Y también está producida por un fenómeno climático, ¿no? Sí, claro, la Tierra está totalmente congelada, es una glaciación. ¿Ves? Es que es más enfriamiento que calentamiento global. ¿Sabes por qué? Porque es que en el calentamiento, que sería como máximo de dos grados, simplemente iríamos en camiseta. Y eso no se puede admitir. Tiene que ser una catástrofe total que no te deje vivir. El clima ha cambiado tanto que en Teruel había dinosaurios. Bueno, por eso está el Parque de Dinosaurios de Teruel, porque era un clima tropical. Se vivió un clima tropical durante varios siglos de la Edad Media. Luego vinieron las dos edades de hielo, la pequeña y la gran edad de hielo. Ha cambiado el clima siempre y luego cambia por décadas. Siempre. Lo que puedes estropear es el medio ambiente. Tanta basura como ahora no ha habido nunca. Pero eso, con no hacer basura, se arregla. Y con hacerlo cada uno en nuestras propias casas día tras día. Mira, Wall-E puede ser una película también de la cual cambia climática. Claro, es verdad. El robotito empezaba la película, era un robot barredor. O sea, barría toda la porquería que habíamos dejado. Pues fíjate que nos vendría muy bien en Madrid. Está mejorando, ¿eh? Está mejorando, está mejorando, pero es que dejó muchos compros. Yo veo un Wall-E por la acera y me lo llevo a casa. Lo pones a trabajar. Lo pones como una rumba. Eso es. Bueno, pues queda apuntado ese tema. La del botón rojo nuclear y veremos películas que lo han tratado. Y ahora nos vamos a tomar vive col. También nos tiene que decir alguna más. Sí, ha dicho la del rompehielos, ¿no? El rompehielos, pues mira, cualquiera de Mad Max, son películas también post-apocalípticas y relacionadas con el cambio climático. Y... Que por fin han dicho que van a hacer la nueva. Sí, la secuela de la última. Hay dos defensores que me pareció un bluff. La última. Vamos, yo... De hecho, hemos hecho un vídeo que está por un puntito de sacar de lo mejor de lo que llamamos del milenio y yo la he metido a esa película. Esto es publicidad interna. Sí, como tiene que ser. Como tiene que ser. Esto es desde lo del príncipe de Zamunda. El día que hablamos de películas sobre las familias reales es el requeté. Bueno, pues es como tiene que ser. El mundo se acaba por culpa de Juanma y de Dani. A mí me gusta. Ha puesto nuestro ganito. No, el mundo se acaba por idiotas como Greta Zombie y los que lo financian. Habrá que poner vuestros podcast que quedarán para la posteridad. Claro. Vamos a tomar Divecol, gracias a los dos. Y a la vuelta vamos a hablar... Pero después de lavarse los dientes, que si no acabas como el vicepresidente Iglesias. Hay que lavarse los dientes. Ay, dicho así, me has chirriado. Bueno, es que se deja llevar, llevar, llevar y claro, eso... Ay, ya, mira. O sea, voy a tomar Divecol porque me acabas de hacer subir el colesterol. O sea, lo horrible. Bueno, es de Parafarmacia Mundo Natural, ya saben los oyentes que lo encuentran allí y que por supuesto en las Parafarmacias del Corte Inglés o nuestra herboristería, si lo pedimos, nos lo traen. Pues sí. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. . . . .